La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los cumplido con las exigencias académicas, solicita nuestro reconocimiento como hijos y miembros de una gran comunidad de hombres y mujeres que nacieron de esta misma tradición. En este acto solemne se sella un vínculo que será permanente y que se funda en el compromiso y el uso de la razón al servicio de los grandes ideales. Preside esta ceremonia en representación del rector, el subdirector jurídico de la Universidad de Chile, señor Ignacio Maturana. Le acompañan en la mesa de honor el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, profesor Manuel Agosín. El vicedecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, profesor Sergio Olavarrieta. El director de la Escuela de Economía y Administración, profesor Claudio Bravo. Y el director del Departamento de Administración, profesor Eduardo Torres. Nos acompañan, además, autoridades universitarias, nuestro cuerpo académico, padres y familiares de los estudiantes participantes. Para dar inicio a esta solemne ceremonia, invitamos al director de la Escuela de Economía y Administración, profesor Claudio Bravo, a dirigir algunas palabras. Estimado director jurídico subrogante Ignacio Maturana, señor decano Manuel Agosín, señor vicedecano Sergio Olavarrieta, director del Departamento de Administración, Eduardo Torres, académicos, funcionarios, estimados padres y familiares de los futuros graduados y a quienes nos convocan hoy, queridos alumnos, tengan todos muy buenas tardes. Dar el discurso de bienvenida a esta ceremonia de graduación es una de las actividades más gratificantes que le puede tocar realizar a uno como director de escuela. Es motivo de gran alegría para mí. Si bien me he graduado dos veces e ido a muchas graduaciones, sigue siendo un desafío no menor poder decir algunas palabras que resuenan en sus conscientes y sobre todo en sus inconscientes durante los años de vida que les quedan por delante. Creo que debo partir felicitando a los alumnos. Mal que mal, han pasado por la mejor escuela de economía y administración del país, han sorteado un alto nivel de exigencia, han debido desarrollar un profundo sentido de responsabilidad para cumplir con los cientos, cientos de evaluaciones, han debido perseverar constantemente para superar sus límites intelectuales y muchas veces físicos, para ser compatible el estudio con el deporte, la familia, los amigos, las amigas, pololos, pololas, andantes y todo otro tipo de relación de pareja que exista. Han debido estudiar mucho y han hecho esfuerzos para disfrutar la vida en medio de las dificultades académicas, familiares y otro tipo. Han participado activamente en actividades extracurriculares, voluntariados, emprendimientos, etc. Han formado parte de una generación que está cambiando el país, la política y la economía. Queridos alumnos, de verdad, muchas felicitaciones. Hoy día celebramos este tremendo logro de ustedes. Después de cinco, y en algunos casos más años, en pocos minutos más ya serán ingenieros comerciales, licenciados en administración. Hasta ahora ustedes han sido un proyecto compartido por mucha gente que los quiere, padres, hermanos, tíos, abuelos, profesores y amigos. Ahora ya no son un proyecto, son una realidad. Pero este proyecto partió hace ya muchos años, tanto en la universidad como en sus vidas. Quizá vale la pena hacer algo de historia. Chile tiene ya 206 años de historia republicana. La universidad tiene 174 años y la facultad, 82. En nuestras aulas se han formado destacados empresarios, dirigentes empresariales de los más diversos sectores y también economistas, que incluyen presidentes del Banco Central, ministros de Hacienda, el ministro actual es egresado de esta facultad e incluso un par de presidentes. También han pasado por nuestras aulas. Su formación se ha dado en una universidad que hace gala de la tolerancia, diversidad ideológica, inclusión social y rigurosidad intelectual, junto con una vocación innegable por hacerse cargo de los problemas y desarrollo del país. Respecto a sus vidas personales y cómo ha cambiado el país, podemos afirmar que sus padres nacieron con toda probabilidad entre 40 y 70 años atrás, en la mayoría de los casos. Todas las cifras que vienen ahora son en dólares del 2011, ajustados por el poder de compra del Banco Mundial y los datos de educación de Barro y Lía. Cerca de 70 años atrás, Chile tenía un PIB per cápita de tan solo 4.800 dólares. Y tenía tan solo un 1,5% de la población mayor de 15 años con estudios universitarios. Ustedes nacieron hace aproximadamente 24 años en pleno renacer democrático, cuando Chile recién retomaba la democracia, tenía un PIB de 9.200 dólares y un 6,2% de la población mayor de 15 años con estudios universitarios. Ese ingreso de Chile era un 27% del ingreso per cápita de Estados Unidos. Cuando ustedes entraron a la universidad hace 5 o 6 años, su generación en FEN estaba compuesta en un 63% de hombres y 37% de mujeres. Ustedes provienen de colegios privados, públicos y subvencionados en proporciones que no se dan en ninguna otra facultad de economía y negocios en Chile y quizá la región. Entre ustedes hay hijos de obreros, profesores, académicos, gerentes, empresarios, trabajadores de cualquier naturaleza, entre otras ocupaciones, lo que da cuenta de una diversidad que nos enorgullece y se transforma en una de nuestras fortalezas. Hoy, al momento de su graduación, Chile tiene un PIB per cápita superior a 21.000 dólares, lo que es más que el 40% del ingreso per cápita de Estados Unidos. Respecto a su paso en FEN, podemos decir que las mujeres tienen el mejor promedio que los hombres, reprueban menos ramos y se titulan antes. Las cifras históricas anteriores dan cuenta que en un lapso tan breve de tiempo, el país ha vivido muchas transformaciones. Las que una vez más se han acelerado, ya no será solo responsabilidad de nosotros el futuro. De ahora en adelante, ustedes tendrán un protagonismo creciente en la vida económica del país. Por ello, es central no cometer los errores del pasado que llevaron a que durante un periodo de casi 100 años nuestro ingreso pasara de ser el 61% del ingreso per cápita de Estados Unidos en 1896 a tan solo el 24% en 1986. Y que durante un periodo cercano a 50 años, el crecimiento de Chile fuera cero. Lo anterior es un llamado al rigor, a la creatividad y a la excelencia, a estar intelectualmente a la altura de los desafíos y a abandonar la irresponsabilidad, la mediocridad y la improvisación. Tampoco hay que olvidar que la utilización de medios inapropiados puede arruinar la consecución de cualquier fin noble. Quizá el logro más importante de estos cinco o más años es que de ahora en adelante su formación les permitirá a ustedes y a sus seres queridos depender más de ustedes mismos de sus habilidades y conocimiento que del azar. Vivimos en un mundo en el que desafortunadamente el azar es uno de los factores más importantes en la vida de las personas. Hoy día la suerte seguirá siendo importante, pero a diferencia de mucha gente, solo será un factor secundario. Su esfuerzo, su conocimiento, forjarán el futuro de ustedes y de sus seres queridos. Han luchado muchos años para ser libres del azar, pero esa libertad deberán conquistarla permanentemente. Nuestro país hoy día enfrenta desafíos muy importantes a los que ustedes deberán hacer frente. Me refiero a generar un crecimiento más sostenido e inclusivo, a aumentar los niveles de productividad de las personas y de las empresas, a aumentar los niveles de innovación y mover la frontera de lo posible en el país. Diseñar correctamente programas de política pública y sus evaluaciones en los más diversos ámbitos, tan solo por nombrar algunos. Los desafíos profesionales que ustedes enfrentarán son múltiples e importantes y deberán hacerlo con mucha energía y coraje. En la Escuela de Economía y Administración trabajamos arduamente día a día para estar a la altura de los desafíos formativos. En primer lugar, la Escuela de Economía y Administración busca la excelencia en sus alumnos, en sus profesores y en el itinerario formativo. La Escuela de Economía y Administración selecciona por medio de la prueba de selección universitaria de estudiantes dentro del 2% superior de la distribución nacional. Por otra parte, FEN tiene una de las tasas de publicaciones de sus académicos más altas del país y ocupa frecuentemente los primeros lugares de los rankings nacionales y regionales. Adicionalmente, existen mecanismos que buscan fomentar una docencia de excelencia, tanto en los profesores de jornada completa como de tiempo parcial. En segundo lugar, la Escuela de Economía y Administración busca premiar el mérito académico de sus estudiantes sin importar el origen social de estos. Por ello, se ha establecido mecanismos de selección inclusiva que contribuyen a desarrollar un ambiente social y culturalmente diverso para sus estudiantes. Lo anterior se sustenta en la literatura económica sobre meritocracia y desigualdad que ha establecido que el talento se distribuye normalmente entre toda la población sin importar el origen social. Por ello, la Escuela de Economía y Administración cree que es posible abrazar la diversidad sin descuidar la excelencia. La siguiente lámina muestra cómo ha cambiado la composición de nuestros estudiantes. La Escuela de Economía y Administración entiende que desafortunadamente el origen socioeconómico podría tener un impacto permanente en las posibilidades de desarrollo de los individuos. Por ello, que ha establecido acciones durante el acceso a la carrera, el proceso formativo y el egreso que busquen garantizar la igualdad de oportunidades. Con este fin, la Escuela ha considerado necesario implementar mecanismos de apoyo académico y de bienestar que permiten a todos gozar de un real aumento de las oportunidades de desarrollo académico. La siguiente lámina muestra los recursos que se invierten en estas actividades. Adicionalmente, con el mismo objetivo, la Escuela también potencia los mecanismos de apoyo a la inserción laboral y a la búsqueda de prácticas profesionales. En tercer lugar, la Escuela busca propiciar una sana convivencia en entornos culturales diversos donde el respeto y la tolerancia se vivan a diario buscando fortalecer las posibilidades desde el desarrollo de nuestro país. Por ello, se busca una mirada amplia de la vida y los desafíos profesionales que llamamos visión global, conteseando, entre otras actividades, el intercambio estudiantil, tanto para los alumnos chilenos como para alumnos extranjeros que visitan la escuela. Como escuela, hemos querido impactar más allá de la mera acumulación de conocimiento de nuestros alumnos. La vida profesional moderna se desarrolla en equilibrio con múltiples dimensiones de la vida personal y social. Por ello, nuestra escuela les ha ofrecido un sinnúmero de actividades que pretenden inculcar un sello formativo que distingue a nuestros egresados por sobre el de otras universidades. Hemos tratado que a través de una educación de excelencia puedan lograr los más altos estándares profesionales alcanzables dentro de las organizaciones públicas o privadas, nacionales o multinacionales. A nuestros alumnos hemos tratado de inculcarle un profundo sentido de responsabilidad que trasciende lo meramente profesional y vislumbra los alcances éticos, sociales y medioambientales de las actividades que desarrollan. Entre otras actividades, hay vinculación con empresas como la que muestra esta lámina, con ONG, que dan un sentido práctico a lo que hacemos. Queremos que el sello FEN le permita a ustedes sentirse comprometidos con el desarrollo integral de nuestro país, ya sea que se desempeñen en el ámbito público o privado. Siendo empleados o emprendedores, funcionarios públicos, emprendedores sociales, académicos, etc. Hemos tratado que la diversidad que caracteriza nuestra escuela se traduzca en respeto, tolerancia y valoración de la riqueza que representan la diversidad y la integración social. Donde la meritocracia y la excelencia sean valores vivenciados diariamente. Del mismo modo, hacemos importantes esfuerzos para proveer los medios para que la vida universitaria se desarrolle en un entorno saludable, física y emocionalmente, y que en esta experiencia trasciende la vida universitaria de nuestros alumnos. Adicionalmente, buscamos que nuestros alumnos desarrollen habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y competencias transversales que le permitan desarrollarse exitosamente en entornos laborales exigentes y diversos culturalmente. Hay mucho amor en el trabajo que desarrollan académicos, funcionarios, sus ayudantes. Hay mucho amor en este sello, FEN, que tratamos de inculcar y del que ustedes deben estar orgullosos y que llegarán por siempre. Tengo un hijo pequeño de más o menos 6 años y frecuentemente uno está leyendo cómo hacer las cosas mejor y no equivocarse tanto. Y una de las cosas que le digo últimamente es que uno debe centrarse más en los procesos que en los resultados. Por eso, en los próximos minutos les pido pensar en el proceso que los ha traído a este momento más que en el resultado exclusivamente. Antes de terminar y aunque puede generar algo de resistencia quiero pedirle quizá por última vez una petición de un profesor que por unos minutos cerremos los ojos y quizá si los padres también quieren lo pueden hacer. quiero invitarlos a reflexionar unos momentos. Respiremos profundamente y disfrutemos este momento. Es uno de los momentos de gloria que han conquistado con mucho esfuerzo. Respiremos profundo. Sigamos con los ojos cerrados y pensemos en lo que ha sido este camino. recordemos el primer día de clase en sus colegios en el profesor del colegio que más los marcó en su mejor amigo de infancia en su graduación de cuarto medio en el día en que dieron la PCU su primer día de clase en esta facultad sus primeras notas rojas sus reprobaciones y sus aprobaciones exitosas sus aprobaciones más difíciles el profesor que más los marcó y que más aprecian en esta facultad su mejor carrete en estos años universitarios su mejor amigo o amiga en la U sigamos con los ojos cerrados y pensemos en las personas que más han esforzado junto a ustedes para que ustedes estén hoy aquí a lo mejor son sus padres a lo mejor solo un padre a lo mejor solo una madre un tío o una tía un abuelo una abuela un hermano o una hermana una amiga o un amigo pensemos en todos ellos y les invito a que estén acá o no vivos o muertos les puedan dar las gracias por el amor y el cariño que recibieron de ellos y que hicieron posible el que ustedes en algunos minutos más se titulen de ingenieros comerciales pueden abrir los ojos una vez más queridos alumnos muchas felicidades queridos papás familiares y amigos felicidades para ustedes también muchas gracias damos las gracias al profesor Claudio Bravo por sus palabras la facultad de economía y negocios de la universidad de chile certifica ante las autoridades presentes que todos los requisitos y exigencias académicas de la carrera de ingeniería comercial licenciatura en ciencias de la administración de empresas han sido cumplidas y quienes están aquí presentes son merecedores de los diplomas de título que así lo certifican se procederá a continuación a entregar los títulos que los comprometerá para siempre como hijos de esta universidad y será un símbolo de su incorporación definitiva como integrantes de esta gran familia solicito a los graduados de la primera fila tomar ubicación como un reconocimiento a la estrecha relación profesor-alumno que nació luego de tantas horas de compartir experiencias y conocimientos quienes hoy se gradúan eligieron al profesor de quien quieren recibir esta distinción colaboran en la entrega Johanna Vega y Andrea Ambuero tengo el honor de invitar a hacer entrega de los diplomas de título al profesor Eduardo Torres a este sector por favor profesor y al profesor José Luis Ruiz a quien invito a subir al escenario titulados de la carrera de ingeniería comercial licenciatura en ciencias de la administración de empresa reciben su diploma de título Francisca de Jesús Díaz Sandoval y Gonzalo Ignacio Vadilla Solís Taniera Arapanui K. Gullman y Eduardo Antonio Beche Larraín. Luis Ananías Soto Sanhuesa y Gonzalo Ismael Cabaluz Toro. Juan Ignacio Ungidos Faúndez y Catalina Elizabeth Chávez Arenas. Damos las gracias al profesor Eduardo Torres por su colaboración en esta entrega. Muchas gracias, profesor. Solicitamos a los egresados de la segunda fila tomar ubicación y le pedimos al profesor Pedro Hidalgo subir al escenario para hacer entrega de los siguientes diplomas de título. Suben al escenario Mirla Antonella Alcaíno Ruiz y Joaquín Ernesto Dubó Órdenes. Valesca Angélica Arenas Miranda y Nicolás Andrés Gracia Magallón. Damos las gracias al profesor José Luis Ruiz por su participación en esta entrega. Y solicitamos al profesor Sergio Olavarrieta en este sector del escenario hacer entrega de los siguientes diplomas de título. Sube al escenario Pablo Miguel González Mena y Osvaldo Antonio Peña de la Torre. Damos las gracias al profesor Pedro Hidalgo por su colaboración en esta entrega. Muchas gracias, profesor. Solicitamos en este sector del escenario al profesor César Ortega para que haga entrega de los siguientes diplomas de título. Suben al escenario Francisca Andrea del Solar Roselot y Valentina Sánchez Hernández. Gracias. Damos las gracias al profesor Sergio Olavarrieta por su colaboración en esta entrega. Muchas gracias, profesor. Y solicitamos en el escenario la presencia de la profesora Nicole Pinó para hacer entrega de los siguientes diplomas de título. Suben al escenario Jair Alemao Magui Orillana y María Lorito Garrido Pehuen. Damos las gracias al profesor César Ortega por su colaboración en esta entrega. Solicitamos a los alumnos de la tercera fila tomar ubicación e invitamos al profesor Eric Spencer a este sector del escenario para hacer entrega de los siguientes diplomas de título. Suben al escenario José Miguel Barriga Montes y Macarena Matar Lolas. Damos las gracias a la profesora Nicole Pinó por su colaboración en esta entrega. Muy gentil. Solicitamos en este sector del escenario la presencia del profesor David Díaz para hacer entrega de los siguientes diplomas de título. Suben al escenario Sebastián Andrés González Méndez y Matías Francisco Bastidas Espinosa. Isabel Margarita Legüedé Leay y Felipe Eduardo Gutiérrez Baeza. Valeria Andrea Salas Guzmán y Mariana Paz Lavín Barrientos. Magdalena Schmidt Gabler y Daniela Andrea Holguín Veloso. Solicitamos a los egresados y egresadas de la cuarta fila tomar ubicación. María Francisca Silva Siegel y Gonzalo Ignacio Parragué Arancinia. Francisca José Toro Forbes y Federico Eduardo Sequipi Contreras. Damos las gracias a los profesores Eric Spencer y David Díaz por su colaboración en esta entrega. Muchas gracias. Solicitamos a continuación al profesor Matías Sanfuentes subir al escenario a este sector para hacer entrega de los siguientes diplomas de título. E igualmente al profesor Oscar Landeriche para hacer entrega de los diplomas de título correspondientes. Suben al escenario Álvaro Tomás Guzmán Parroquia y Miguel Ángel Benavides Ménesis. Fabián Andrés Molina Araya y Jaime Andrés Escobar Martínez. Santiago Vicente Ventura Coilo y Christopher René Meyers Mosquira. Solicitamos a los egresados y egresadas de la quinta fila tomar ubicación. Damos las gracias a los profesores Oscar Landeriche y Matías Sanfuentes por su colaboración en esta entrega. Muchas gracias. Subirán para entregar los siguientes diplomas de título el profesor Juan Pablo Torres Cepeda a este sector del escenario y el profesor Pablo Tapia, a quien también invito a subir al escenario. Reciben sus diplomas de título Diego Luis López Damián Uich y Christopher Alexander Araya Araya. Mario Andrés Moreira Severino y Bruce Omar Ayala Roa. Nicole André Pefor Tobar y Javiera Constanza Javier Sánchez. Damos las gracias al profesor Pablo Tapia por su colaboración en esta entrega. Solicitamos en este sector del escenario al profesor Pedro Leiva que haga entrega de los siguientes diplomas de título. Suben al escenario Ralf Pieca Pasalacua y Michel André Piña Gajardo. Solicitamos a las egresadas y egresados de la sexta fila tomar ubicación. Suben al escenario Fernando Nicolás Tamblay Men y Juan José Valdés Vales. Damos las gracias al profesor Pedro Leiva por su colaboración en esta entrega. Muy gentil. Debía entregar el siguiente diploma de título en ese sector del escenario el profesor Luis Riveros. Sin embargo, se ha excusado por no poder participar de esta ceremonia. Quisiera solicitarle al profesor Claudio Bravo, director de la Escuela de Economía y Administración, que haga entrega del siguiente diploma de título. Suben al escenario Mei-Ling Wu Tapia y Orlando Arturo Stevens Rodríguez. Damos las gracias al profesor Claudio Bravo por su colaboración, e igualmente al profesor Juan Pablo Torres Cepeda por su colaboración en esta entrega. Muchas gracias. Subirán al escenario a continuación la profesora Emilia Avilés en este sector del escenario y el profesor Leonardo Besoain para hacer entrega de los siguientes diplomas de título. Reciben sus diplomas de título Ernesto Ignacio Jerez Urriola y Jorge Antonio Quintanilla Fuentes. Elisa María Medel Manríquez y Daniel Estanislao Rubio Leiva. Damos las gracias al profesor Leonardo Besoain por su colaboración en esta entrega. Solicito en este sector del escenario la presencia del profesor Rodrigo Martín para hacer entrega de los siguientes diplomas de título. Reciben sus diplomas de título María de los Ángeles Medel Manríquez y Michelle Tamara Fernández Navarrete. Solicito a los secretarios de la séptima fila tomar ubicación. Damos las gracias a la profesora Emilia Avilés por su colaboración en esta entrega. Y solicitamos al profesor Carlos Medina que suba al escenario para entregar los siguientes diplomas de título. Suben al escenario María José Cárcamo Silva y Bernardita Maldonado Nieto. Damos las gracias al profesor Rodrigo Martín por su colaboración en esta entrega. Muchas gracias. Gracias. Subirá a ese sector del escenario el profesor Eduardo Koehler para entregar los siguientes diplomas de título. Invitamos a Rodrigo Alejandro Carrasco Navarrete y María Florencia Gastelu Ferrer. Gracias. José Tomás Cirano Rebolledo y Rafael Andrés Martínez Miranda. Sebastián Antonio Galarce Salas y Bárbara Andrea Troncoso Páez. Andrés Eduardo González Bedós y María Cecilia Tudela Córdoba. Gracias. Solicitamos a los segredizados de la octava fila tomar ubicación. Rocío Andrea Lido Gamblin y Diego Andrés Salaket Alcalde. Damos las gracias al profesor Carlos Medina por su colaboración en esta entrega. Y solicitamos a continuación en este sector del escenario al profesor José Uribe para que suba a entregar los siguientes diplomas de título. Suben al escenario Paz Andrea Muñoz Escobedo y Verónica Sofía Celdis Sánchez. Damos las gracias al profesor Eduardo Keller por su colaboración en esta entrega. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, profesor. Solicitamos en este sector del escenario la presencia de la profesora María Soledad Echevarne para entregar el siguiente diploma de título. Suben al escenario Juan Alfredo García Correa y Fernanda Luisa Silva Rímeros. Damos las gracias al profesor José Uribe por su colaboración en esta entrega. También agradecemos a la profesora María Soledad Echevarne por su colaboración. Muchas gracias. Subirán a hacer entrega de los siguientes diplomas de título. El profesor Alfredo Parra y le quiero solicitar nuevamente al profesor Claudio Bravo, director de la Escuela de Economía y Administración, que haga entrega en este sector del siguiente diploma de título que correspondía entregar el profesor Gustavo Adman, quien se ha excusado por no poder participar en esta entrega. Suben al escenario a continuación Simón Blas, Gracia Duarte y Gustavo Andrés Carrasana Rosales. Aplausos. Profesor. Suben al escenario a continuación Diego Alejandro Rosales Lindemann. Y Sebastián Ignacio Marín Moraga. Y Sebastián Ignacio Marín Moraga. Damos las gracias al profesor Claudio Bravo por su disposición en la entrega de estos diplomas. Aplausos. Y también agradecemos al profesor Alfredo Parra por su colaboración. Muchas gracias. Solicitamos a los egresados y egresadas de la siguiente fila tomar ubicación. Quiero solicitar la presencia en el escenario del profesor Mauricio Jara en este sector y del profesor Jorge Katz para hacer entrega de los siguientes diplomas de título. Suben al escenario Matías Andrés Skoknich Binder y Camila Ignacia Cuadros Cruz. Damos las gracias al profesor Mauricio Jara por su colaboración. Y quisiera solicitar al profesor Jorge Katz que se mantenga en ese sector para hacer entrega del siguiente diploma de título que correspondía entregar el profesor Eduardo Acuña quien se ha excusado por no poder participar en esta ceremonia. Solicito al profesor Hernán Burdiles subir a este sector del escenario para hacer entrega del siguiente diploma de título. Suben al escenario Miguel Enrique, Camilo Martínez y Martín Juan Abarzúa Torres. Damos las gracias al profesor Jorge Katz por su colaboración en esta entrega. También agradecemos al profesor Hernán Burdiles su disposición. Solicitamos a continuación a los profesores Roberto Carvalho y Walter Sánchez que suban al escenario para entregar los siguientes diplomas de título. Pasan al escenario Gonzalo Alejandro Valdivia San Martín y Javier Andrés Rosas Celada. Damos las gracias al profesor Roberto Carvalho por su colaboración en esta entrega. Muchas gracias profesor y también agradecemos al profesor Walter Sánchez por su disposición. Harán entrega de los siguientes diplomas de título los profesores Cristóbal Barra a quien invito a este sector del escenario y al profesor Reinaldo Zapac. Reciben sus diplomas de título Pamela Paz Torres Nahum y Francisca Fernanda Jara Uribe. Damos las gracias a los profesores Cristóbal Barra y Reinaldo Zapac por su colaboración en esta entrega. Finalmente solicitamos a los profesores Reinaldo Osorio y Fabián Vicencio que suban al escenario para entregar los diplomas de título correspondientes. Suban al escenario Romina Fernanda Farías Arabina y Carolina José Cornejo Fontalba. Damos las gracias a los profesores Fabián Vicencio y Reinaldo Osorio por su colaboración en esta entrega. Muchas gracias. Y le brindamos un merecido aplauso a todas y todos quienes han recibido sus diplomas de título en esta ceremonia. Solicitamos a las autoridades aquí presentes que en representación de toda la comunidad académica den fe de lo expresado en el libro de actas que los alumnos ya firmaron como símbolo de tradición, solemnidad y muestra de su irrenunciable pertenencia a esta facultad y a la Universidad de Chile. Gracias. 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 Subdirector Jurídico de la Universidad de Chile, señor Ignacio Maturana, solicito a usted proceder a tomar el juramento de rigor a los titulados que los comprometerá como nuevos profesionales en el ejercicio de su labor al servicio al país enmarcados en la tradición de nuestra universidad. Quiero solicitar a las egresadas y egresados ponerse de pie para la toma del juramento. Gracias. 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 Regresadas, egresados, egresadas, hoy en este día tan significativo, en que ven cumplido uno de sus sueños más preciados, me imagino, después de tantos esfuerzos, desvelo y sacrificios que estuvieron rememorando con los ojos cerrados unos minutos atrás, pero que hoy reciben su justa recompensa, permítanme felicitarlos sinceramente por culminar exitosamente sus estudios. Quiero recordarles que como profesionales egresados de la Universidad de Chile, en esta nueva etapa que comienza en su vida, han de llevar la impronta, esa U, en el pecho, encarnando los ideales éticos de un saber que se consagra al servicio del país y sin olvidar nunca las necesidades de su gente. Su compromiso con estos ideales los expresarán a continuación con este juramento de honor. en el que declararán de pie y a viva voz, sí juro, en respuesta de las preguntas que les voy a formular a continuación. Juran por su honor cumplir fielmente los deberes y obligaciones que les impone su profesión en beneficio de la comunidad nacional, utilizando para estos propósitos todos los conocimientos que han adquirido y su plena capacidad personal. Juran velar permanentemente porque sus acciones profesionales estén inspiradas en los más elevados principios éticos como corresponde a auténticos egresados y egresadas de la Universidad de Chile. Estas palabras que acaban de expresar deben llevarlas siempre no solo en su mente ni en su corazón porque tal vez las circunstancias de la vida, aunque uno no se lo imagina tal vez hoy, se los puedan recordar. Bueno, desde este momento, y en virtud del juramento que acaban de expresar, los declaro investidos e investidas del título profesional que han obtenido. Háganse dignos de él. Por favor, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Y a continuación, dejo con ustedes a la agrupación Abadía Coral, que nos interpretará Por ti, volaré, de Andrea Bocelli. Y a continuación, dejo con ustedes a la agrupación Abadía Coral. Cuando vivo sola, sueño un horizonte, falto de palabras. En la sombra y entre luces, todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí tú, en tu mundo, separado del mío, por un abismo, oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Por ti volaré, espera, te quedaré, en qué trayecto eres tú, para vivirlo los dos, por ti volaré. Por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por fin, contigo viviré. Cuando estás lejano, sueño, un horizonte, falto de palabras. Y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí. Siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí. Por ti volaré, espera, que llegaré. En qué trayecto eres tú, para vivirlo los dos, por ti volaré. Por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por fin, contigo yo viviré. Por ti volaré. Por ti volaré. Por ti volaré. Por ti volaré. Por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por fin, contigo yo viviré. Por cielos y mares, hasta tu amor. La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile tiene como tradición distinguir a quien por su esfuerzo, constancia y alto rendimiento académico durante sus estudios, debe ser recordado como el mejor de su generación. Solicitamos al decano de la Facultad de Economía y Negocios, profesor Manuel Agosín, hacer entrega de esta distinción. Tengo el honor de presentar a ustedes y a la comunidad que nos acompaña al mejor estudiante de la promoción, Ingeniería Comercial, Licenciatura en Ciencias de la Administración de Empresas. Recibe la distinción como mejor alumno, Eduardo Antonio Beche Larraín, a quien invitamos subir al escenario. También quiero invitar a sus padres y acompañantes, solicito a los padres y acompañantes de Eduardo, que puedan también subir al escenario para compartir este momento con su hijo en la entrega de esta distinción. Gracias. Gracias. Felicitamos a Eduardo Antonio Beche Larraín, el mejor estudiante de la promoción Ingeniería Comercial, Licenciatura en Ciencias de la Administración. Muchas gracias, señor Decano, por su colaboración. Y quisiéramos solicitar precisamente a Eduardo Beche que suba nuevamente al escenario para dirigir esta vez algunas palabras en representación de sus compañeros de generación. Gracias. 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 Estimadas autoridades presentes, compañeros académicos, padres y funcionarios. En primer lugar, felicitar al coro, estuvo extraordinario. No lo tenía anotado en el discurso, pero no sabía que era un coro y que iba a ser tan bueno. Se pasaron. Se pasaron. Así que en primer lugar, felicitarlo a ellos. Es un honor para mí estar junto a ustedes en esta ceremonia que viene a culminar un proceso que ha sido muy lindo y significativo para todos nosotros. Cuando supe que iba a dar este discurso, le pregunté a distintos compañeros sobre los sentimientos con los que se quedan al combinar esta etapa universitaria. En realidad, si pudiéramos juntar todos esos sentimientos en uno, me han dicho que la etapa universitaria ha sido un todo para ellos. Ha sido un mix de varias emociones, de curiosidad en un principio, de entusiasmo también, de diversión, en el caso de algunos amigos mucha diversión. De frustración también, pero de frustración y también de esfuerzo, de motivación y de superación. Me ha tocado tener amigos que lamentablemente han tenido que buscar otros caminos y otros que se han dado más vueltas y que les ha costado continuar. Es por eso que lo primero que yo siento al estar aquí es una inmensa felicidad por todos ustedes y por sus familias. En esta ceremonia, en realidad, podría decir miles de cosas. Podría decir algunas cosas que sean más típicas o cosas que vengan más de mi corazón. Y cuando una está en esa duda, prefiero optar por la segunda. Y yo quería compartir dos cosas con ustedes. La primera es una historia mía. La voy a compartir con ustedes. Mi preadolescencia, o mi adolescencia, como quieran llamarlo, fue muy feliz. En eso agradezco a mi familia. Fue muy, muy feliz. Pero que sea feliz no quiere decir que no haya tenido dificultades. A los 13 años, vine a vivir a Santiago. A los 15 años, mi padre falleció. Antes de venirme a Santiago, cuando vivía en Viña, en el colegio, me costaba sentirme bien, con las notas, con mi relación con los profesores a veces. Era un cacho, era un cacho en realidad. Era un cacho. No era un buen alumno. Estaba muy lejos de ser un buen alumno. Con las notas también media mal. Llegué a Santiago. Me costó adaptarme. Mi relación con mis compañeros fue muy buena. Pero me costaba adaptarme. Y así fue primero, segundo, tercero medio. De hecho, en primero medio, yo estaba condicional. Y estaba repitiendo. Entonces, me iban a echar. El tema es que toda esa acumulación de cosas, yo no me sentía muy mal, pero toda esa acumulación de cosas me llevó al psicólogo. Y en una de las tantas sesiones que teníamos, una vez a la semana, me dijo una vez, ¿Sabes qué, Eduardo? De aquí a una semana más, haz lo que quieras. Si quieres jugar a PlayStation, juega a PlayStation. Si quieres ver tele, ve tele. Si quieres estudiar, estudia. Haz lo que quieras. Evidentemente fue una de las mejores semanas que he tenido en toda mi vida. Fue una semana muy, muy buena. El tema es que al volver a verlo, me dijo evidentemente que siguiera haciéndolo. La verdad es que ese consejo, claro, si bien no cambió mucho mi situación con las notas, porque yo me seguía como chocando con ese tema de forzarse y que te vaya mal. Pero sí cambió algo en mí, que fue el hecho de que cada cosa que yo hacía, empezaba a hacer porque estaba motivado, porque quería hacerlo. Ya dejaba de hacer las cosas porque sí, porque es lo que debería hacer, porque... Claro, los papás siempre nos dicen lo mejor para uno, pero no tan solo por... Yo no hacía las cosas tan solo por lo que ellas me dijeran, sino porque yo quería. Entonces, el tema es que, bueno, como les dije, mi situación con las notas no cambió tanto, pero mi tranquilidad personal sí. El tema es que pasó el tiempo y llegó cuarto medio, la preparación para la PSU. Y en ese momento, yo dije, dada mi motivación, yo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero dar la PSU y tener un puntaje, digamos, dentro de lo normal o lo esperable. Obviamente, con todo respeto para quienes hayan estado ahí. Lo importante no es un puntaje nacional o un no puntaje nacional. Pero el tema es que yo quería, y punto. No porque quisiera estudiar medicina o porque quisiera desayunar con el presidente. Simplemente porque quería. De hecho, no me llamaron a desayunar con el presidente. El tema es que al principio, cuarto medio, recuerdo... Yo como era mal alumno, o no mal, pero no era buen alumno, recuerdo que al primer compañero que le dije, ¿sabes qué? Quiero hacer puntaje nacional. Y mi compañero era seco. Él se mató de la risa, se mató de la risa. En realidad, porque yo no era bueno, no me iba bien. Se mató de la risa. El tema es que, bueno, ni esa situación, ni lo complejo de ese objetivo que yo tenía hicieron que dejara de esforzarme, sino que todo lo contrario. Ese año empecé a enfocarme en dos conceptos. Son dos conceptos muy básicos, muy típicos, pero muy importantes. Esfuerzo y confianza. O autoconfianza. O confianza en el trabajo que uno realiza. Confiar en el trabajo que uno mismo hace. Entendí que si no estaba al 100% alguna de esas dos, no iba a cumplir mi objetivo. Punto. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? Más allá, como les digo, más allá de puntaje nacional, no puntaje nacional, buenas o malas notas. Eso, si nos enfocamos mucho en ese tipo de cosas, nos volvemos exitistas. El tema es que, con el tiempo, durante ese año, me fui dando cuenta de algo muy importante. Me di cuenta que había mucha gente que tenía la fortuna de estar en buenos colegios. Tenían la fortuna de estar en un buen pre-universitario. Incluso tenían la fortuna de tener clases particulares para prepararse para APSU. Pero algo pasaba. Algo pasaba. Por alguna razón, ellos que tenían toda la facilidad del mundo, no digo de todos en general, tenían toda la facilidad del mundo, como que no, tal vez no se creían en el cuento de que podían ser puntaje nacional o algo pasaba. Me empecé a dar cuenta que ese algo era que, por ejemplo, cuando ellos estudiaban y se cansaban, al final se aburrían y abandonaban. Cuando trataban de hacer un ejercicio, por ejemplo, y no podían, no entendían, lo dejaban hasta ahí. Y empecé a darme cuenta de que hay mucha gente que actúa así, ya sea con los estudios o con otro tipo de cosas. Y que, por supuesto, tiene resultados normales. Ni malos ni buenos, pero sí normales. El tema es que eso me empezó a dar confianza poco a poco, ya que yo entendía que si realmente quería llegar a cumplir algún objetivo, entendí que cuando uno siente ese cansancio y dice, no, ¿sabes qué? Démosle un poco más. Ahí es cuando te empieza a ir bien. Poco a poco. Al principio no se da cuenta. Pero poco a poco te empieza a ir bien. No digo que sea fácil. Solo digo que ese tipo de cosas terminan marcando la diferencia final. Y al final también entendí que no debía estudiar por tener mejores notas o no, sino que debía estudiar por entender bien. Y a medida que entendiera bien lo que estaba haciendo, iba viendo si me motivaba o no. Y al final terminaba aprendiendo más y me terminaba yendo mejor. Lo importante, como dijo muy bien el profesor Claudio Bravo, es enfocarse en los procesos, no en los resultados. Finalmente obtuve montaje nacional, lo cual disfruté mucho. A pesar de eso, recuerdo que cuando entré a la FEN, lugar que entré porque nuevamente yo estaba motivado y quería entrar ahí, unos compañeros se enteraron ahí en la Alianza. ¿Se acuerdan de la Alianza? Yo era de la Alianza Rosada, creo. El tema es que ahí unos compañeros, bueno, se enteraron que yo era montaje nacional, me dijeron, oye, pero increíble, pero ¿cómo se siente? ¿Qué pensaba yo? Ya estábamos a esa altura en marzo, el montaje nacional lo supe a principios de enero. En realidad ya para mí ya había pasado eso. Yo a las dos semanas del montaje nacional, igual pienso que era un defecto mío, pero es que en realidad ya lo había superado. ¿Por qué? Porque yo tenía super claro que cuando entrara acá a la FEN y tuviera una prueba de álgebra o de cálculo dentro de la EGO o lo que fuera, a mí no me iban a poner una mejor nota que otro por cuál era el puntaje que habíamos obtenido en la PSU. Empezamos desde cero y punto, el que se esfuerza más le va mejor y punto. Entonces, aquí es lo que voy. Eso es super importante para ustedes porque cuando entren a trabajar o en cualquier desafío que tengan en la vida, nunca, muchachos, nunca les va a ir mejor que otra persona porque ustedes son de la Chile y se titularon con una buena nota y la otra persona puede haber sido de otra universidad o de la Chile, pero se tituló con peor nota, nunca. Nadie va a mirar eso y les va a premiar más. Lo importante siempre va a ser el esfuerzo que ustedes pongan, ya sea en el trabajo, en la vida personal, familiar, en sus amistades, en todo eso. El tema es que, bueno, empezamos a estudiar para estos ramos, álgebra, cálculo. Recuerdo cuando todos nos empezábamos a conocer y decíamos, oye, ¿con qué profe tienes? ¿Y qué ramos te tocaron? Y toda la cuestión. Y recuerdo que estaba estudiando para álgebra y estaba haciendo un ejercicio de estos largos, de lógica, estos que te tomaban como una plana, eran super lateros, super lateros. Perdón, pero es que es así. Si hay algún profesor aquí de matemática... Son lateros, pero son super importantes. Oye, ¿ahí la regla? El tema es que ya estaba haciendo uno de esos ejercicios con algunos compañeros y me equivoqué, me equivoqué. Con otros compañeros vimos cuál había sido el error. Ah, no, es que en este paso me equivoqué. Ah, ya, perfecto. Pescó otra hoja y empiezo a hacerlo de nuevo. Hasta que no me saliera bien, no lo hacía, no seguía. Mis compañeros me miran y me dicen, oye, pero ¿por qué lo voy a hacer de nuevo? Pues qué lata, qué lata hacerlo de nuevo. Pues si ya sabes cuál es el error, ya sabes qué es lo que hay que mejorar. Listo, punto. Pero es que yo no podía. Yo sentía que si realmente yo quería que me fuera bien, tenía que dar ese pequeño, pequeño, pero muy importante esfuerzo adicional. Tenía que, si es que yo realmente se suponía que entendía cuál era el problema, bueno, que lo demostrara. En una hoja. Hacerlo bien de nuevo. Y si no lo hacía bien, no seguía. Y punto. Entonces, bueno, gracias a esas pequeñas cosas, a esas pequeñas importantes cosas, a esos pequeños importantes esfuerzos, me empezó poco a poco, y muy afortunadamente, me empezó a ir bien. El tema es que después, cuando ya uno empieza a conocer más gente y se empieza a hacer más amigos, después los demás, yo me daba cuenta que cuando hablaban de mí decían, ah, no, pero es que el hogar es seco, obvio que le va a ir bien. Y ahí yo me detenía, porque yo decía, como que me daba, obviamente, alegría, pero también me daba un poco de lata, de rabia, porque yo decía, pucha, ojalá ellos hubieran sabido cómo era yo en el colegio. En algunos momentos era un desastre en el colegio. Pero como que nadie se lo imaginaba. Como que todos conocían al Eduardo y decían, ah, no, pero es que este es seco, ya le va bien, obvio que le va a ir bien ya. Y eso es una excusa para que yo me sienta bien si es que me haga mal, porque lo que les va bien son gente como el Eduardo. Pero no, no. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque a partir de hoy ustedes pueden seguir caminos muy distintos. Y espero que el camino que elijan lo hagan porque están motivados. Pero lo que quiero que entiendan, muchachos, es que si quieren hacer las cosas mejor de lo esperable, deben hacer un esfuerzo mayor al esperable. No hay otra receta, muchachos. Y vengo aquí también a decirles que ese cuento de que le va bien, porque es talentoso, no existe, muchachos, no existe. Y eso, grávenselo en la cabeza, no existe. Tal vez podría aplicar para un muy, muy, muy pequeño porcentaje de la población, pero no existe. Si realmente quieren conseguir algo, sea lo que sea, aunque sea en el sector público, en el sector privado, en la ausencia, o si alguien quiere emprender caminos distintos, ya sea en lo personal o en lo familiar, entiendan que deben ir más allá. Deben hacer ese esfuerzo extra y más temprano que tarde van a ver los frutos. El segundo concepto, yo sé que están apurados y que queremos ir al cóctel, pero para mí era muy importante aclarar esto, y que es algo muy íntimo y que lo quería compartir esta tarde con ustedes. El segundo concepto del que les quería hablar hoy es sobre sus padres. En realidad, la emoción para nosotros, el pic de emoción, yo creo que ya pasó, no está hoy, sino que estuvo antes, cuando todos vimos que habíamos aprobado el grado. Y también estuvo aún antes, cuando nos costaba pasar algún ramo y lo pasábamos. O sea, nosotros fuimos, por así decirlo, dosificando la emoción. Nuestros padres sabían que pasábamos los ramos y que después habíamos aprobado el grado, pero no lo vivían de la misma manera como nosotros. Para ellos, el pic de emoción está hoy. Por lo tanto, el festejo no debe ser tanto para uno mismo, sino que debe ser para ellos. Y el agradecimiento también para sus padres, sus abuelos, sus familiares, lo que sea. Hay compañeros que me han dicho, oye, es que espero que mi abuelita alcance a verme con el título en la mano, en la ceremonia. Y que espero que ahora puedan estar acá. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es, uno, agradecer. Dos, celebrar con y para ellos. Los que deben festejar son ustedes, los padres. Y para el futuro, seguir aprendiendo ellos con sus consejos, aunque nos cueste. A veces nos cuesta mucho. Pero sus consejos siempre son buscando lo mejor para uno. Y siempre guardan esa cuota de sabiduría que entrega la experiencia. Con el tiempo se volverán más importante aún, ya que serán nuestros amigos. Los podremos regalonear nosotros a ellos. Y por sobre todo, siempre serán ese cabo de la tierra que nos recordará de dónde venimos. Eso, por más éxito profesional que tengan, no lo pueden olvidar. Nunca se puede olvidar de dónde uno viene. Quiero cerrar, entonces, este discurso, deseándoles lo mejor en sus vidas. Porque yo sé que será difícil que nos sigamos viendo entre varios de nosotros. Les quiero desear lo mejor no solo en lo profesional, sino que sobre todo en lo personal. Que cultiven buenas relaciones con sus parejas, con sus padres, con sus familias, con sus amigos y con ustedes mismos. Sean equilibrados y hagan caso a su intuición, que es una muy buena consejera. Y espero de todo corazón que puedan salir hoy de la universidad con la tranquilidad de que disfrutaron esta etapa. La cual fue un torbellino de situaciones buenas y no tan buenas, pero que nos regala muchas enseñanzas y muchos recuerdos que debemos llevar en nuestra mente. Mucha suerte para el futuro. Por último, no puedo cerrar sin pedir un... Quiero pedir un gran aplauso a una compañ... Esto, hasta cuando lo escribía, me ponía a llorar. Terrible. Bueno, por último, no puedo cerrar sin pedir un gran aplauso a una compañera y amiga que compartió varios momentos con nosotros. Y me habría encantado que estuviera aquí sentada. Me habría encantado. Una frase muy significativa que trato siempre de recordar. Que dice... Un amigo, no deja de serlo cuando se muere. Deja de serlo cuando se lo olvida. No lo olvidemos. Por lo mismo, quiero pedir un gran aplauso para Karen Daniela Cerda Zavala. Muchas gracias. Aplausos. 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 que vamos a mencionar, a quienes Beta Gamma Sigma ha reconocido como los mejores y a quienes mencionemos, les solicito que se pongan de pie en sus lugares para recibir este reconocimiento. Ellos son Eduardo Beche Larraín, Christopher Araya Araya, Gonzalo Vadilla Solís, Francisca del Solar Roselot, Valeria Salas Guzmán, Catalina Chávez Arenas, Francisca Toro Forbes, María Cecilia Tudela Córdoba, y Mirla Alcaíno Ruiz. Un fuerte y merecido aplauso para todos ellos que han sido distinguidos por la Asociación de Egresados Beta Gamma Sigma. Felicitaciones. La Asociación de Egresados de la Facultad de Economía y Negocios, FENALAPNE, también ha querido reconocer a quienes se han destacado por reunir algunos de los más importantes valores que debe poseer el profesional en un mundo competitivo y globalizado como es el de hoy. Solicitamos a la directora suprogante de la Asociación de Egresados FENALAPNE, señora Andrea Lederman, entregar el reconocimiento al alumno que consideraron es merecedor de esta distinción. Damos un fuerte aplauso e invitamos a este escenario a recibir este reconocimiento a la alumna, Francisca del Solar Roselot. Damos este reconocimiento, un fuerte aplauso para Francisca del Solar Roselot, quien ha recibido esta distinción de FENALAPNE. Damos las gracias a la señora Andrea Lederman por su colaboración. Y para finalizar este solemne acto académico, invitamos al decano de la Facultad de Economía y Negocios, profesor Manuel Agosín, a dirigir algunas palabras a los que fueron alumnos y que desde hoy son profesionales. Hola a todos. ¿Cómo están entonces, ahora que son titulados? Me alegro mucho. Me alegro mucho. Mi primer saludo para ustedes, que son la razón de tener esta fiesta, esta ceremonia. También quiero saludar a nuestros colegas que están en la testera, el señor Ignacio Maturana, subdirector jurídico de la universidad, el profesor Sergio Lavarrieta, nuestro vicebecano, el profesor Claudio Bravo, nuestro director de la Escuela de Economía y Administración, y el profesor Eduardo Torres, el director del Departamento de Administración. Quiero saludar a nuestros queridos profesores, a nuestros colegas en el personal de colaboración, y a los padres apoderados y amigos que han venido hasta acá para celebrarlos a ustedes. Ahora ya no son estudiantes, son titulados, y como se dijo hace muy poquito rato, ahora son parte de la gran comunidad de egresados de nuestra facultad. Y para acogerlos tenemos una asociación de egresados, que le hemos puesto el nombre de FEN Alumni, al cual, a esta asociación se incorporan todos nuestros egresados, de todas nuestras carreras, de nuestros magísteres, doctorados, etc. Ahora, esta es una asociación muy importante. ¿Por qué? Porque cuenta con unos 15.000 miembros. Tenemos egresados muy distinguidos en la empresa chilena, tenemos egresados muy distinguidos en el gobierno, en las empresas públicas, tenemos egresados muy distinguidos en la academia, de esta facultad y de otras. Pero lo que los distingue es su gran cariño por la facultad. Son muy apegados a la facultad. Tenemos una relación extraordinariamente estrecha con ellos. Y espero que ustedes se incorporen a ese grupo activamente. Para nuestros egresados tenemos una serie de actividades, conferencias, fiestas, celebraciones, premiaciones, un círculo de honor muy importante, al cual se incorporan los egresados más destacados de cada año. Y yo los invito a que ustedes participen, a que ustedes se integren, a que vengan y nos cuenten cuáles son las necesidades de las empresas e instituciones a las cuales ustedes se van a incorporar, que nos den consejos y que en algún momento también nos apoyen con apoyo financiero. No deja de ser importante en estos días, porque si bien entramos a la gratuidad, por lo menos a medias, en la educación superior, hay cosas que la gratuidad nunca da, ni va a dar. Quiero dar algunos ejemplos. La gratuidad no va a contemplar los gastos de mantención. Como ustedes saben, de microeconomía o de economía 101, ¿no es cierto?, existe lo que se llama el costo de oportunidad de estudiar. Ustedes podrían estar trabajando en lugar de estar estudiando. Ese es un costo para los alumnos, para los estudiantes. Y es un costo que la gratuidad no va a cubrir. Otro ejemplo. Nosotros hemos, intencionalmente, tratamos de impulsar a nuestros estudiantes a que hagan una experiencia internacional. Ahora, nos gustaría que todos los alumnos que quisieran hacerla, pudieran hacerla. Ahora, los estudiantes que vienen de hogares acomodados, pueden hacer esta experiencia sin ningún problema. Pero a aquellos que vienen de hogares más modestos, les cuesta mucho más. Y para algunos es imposible. Por lo tanto, requerimos de becas para que cualquier estudiante, y ojalá todos, hagan una experiencia internacional. Una parte importante de nuestra, un aspecto importante de nuestra vocación formativa, de nuestro lema y de nuestro modelo formativo, es la excelencia y la visión global. La visión global es vivir en el mundo y no solo en Chile. Vivir en una situación, en una comunidad globalizada. Ahora, por supuesto que no hay que viajar para eso, pero a veces es importante ir y conocer que hay gente que piensa distinto que nosotros, que tiene costumbres distintas, que habla idiomas distintos. Y esas son experiencias muy ricas. Estudiar en otro idioma, en otras circunstancias, en otra sociedad. Entonces, para esto necesitamos el apoyo de ustedes, de todos. Nuestros exalumnos han cumplido un rol muy importante en esta facultad. Muchas de las instalaciones que ustedes ven acá fueron posibles, fueron posibles edificarlas por las contribuciones que recibimos de importantes exalumnos y de las empresas con las cuales ellos están relacionados. Así que los invito a adherirse, a no perderse, a volver, a estar siempre en contacto. Siempre serán recibidos con mucho cariño, con el mismo cariño que les hemos dado como estudiantes. Ahora los recibiremos como exalumnos. Ahora, ustedes se están integrando a una sociedad en un momento difícil. Está la sociedad chilena y la sociedad mundial. Está en ebullición. Hay crisis en todas partes, no solo en Chile. Hay crisis en el mundo. Hay que abrir el diario para enterarse en cualquier día de la semana de las múltiples crisis en que estamos enfrascados como comunidad internacional. Y como comunidad nacional también. Las economías de nuestros países, la nuestra, la economía de los países desarrollados, las economías de países emergentes, todavía no se recuperan de la gran recesión de los años 2007-2009 y de la resaca que tuvo esa crisis mundial, porque fue una crisis internacional mundial, y de la resaca que tuvo en los años venideros, en los años que lo siguieron. Entonces, eso es un elemento importante. Estamos en una economía que crece mucho menos que lo que crecía antes de la crisis. No vamos a decir, nosotros no estamos destacados, no estamos en recesión, algunas economías en el mundo están en recesión, la nuestra no lo está, pero está creciendo a tasas que no nos satisfacen y que además no nos sirven para darle los niveles de bienestar y de equidad a todos nuestros compatriotas. Entonces, este es un desafío tremendo para nuestro país y para la economía mundial, volver a crecer a tasas que permitan entregar a nuestros conciudadanos los niveles de bienestar que todos nos merecemos. En segundo lugar, el tema de la distribución, de la equidad, ha sido puesto en el tapete, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Todo el mundo está preocupado de esto. En algunas partes del mundo, como nuestro propio país, esta es una preocupación porque la distribución del ingreso, si bien ha mejorado y los niveles de pobreza han disminuido, todavía la distribución del ingreso es inequitativa. No son niveles que nos satisfacen. No estamos mejorando todo lo rápido que quisiéramos. En otros países la situación es distinta. Que la distribución del ingreso se ha empeorado. En los países desarrollados, en todos ellos, en todos, la distribución del ingreso es peor hoy día que lo que era hace 20, 30 años atrás. No voy a entrar en las causas porque eso daría para pasarnos todo el día y ustedes quieren ir a pasarlo bien y no escucharles serás de mí. Y el tercer gran desafío que enfrentamos como sociedad es el resquebrajamiento del capital social. Yo creo que también esto es un fenómeno mundial. No es solo Chile. Estamos viendo el surgimiento cada vez más fuerte de intolerancia hacia otros conciudadanos, de un grupo contra otro, de empleados contra empleadores, de etnias originarias contra los que vinieron luego y que ahora son la mayoría, etc. Estamos viendo un resquebrajamiento del capital social en todas partes del mundo. Lo estamos viendo acá, lo estamos viendo en Medio Oriente. La crisis de Siria es dramática. Estoy seguro que ustedes están enterados como personas inteligentes y cultas que lo son. Un país que está destrozado. El terrorismo es el ejemplo más extremo de la pérdida de capital social cuando un individuo no puede convivir con otros individuos e incluso está dispuesto a matarse a sí mismo para matar a otros. Ese es el nivel a que hemos llegado en el mundo. No estamos hablando de Chile. En Chile todavía estamos bastante lejos. De eso. Pero en nuestro país también se ha deslegitimizado la economía de mercado y la empresa, la empresa privada. ¿No es cierto? Lo que llamábamos rentabilidad, hoy día le llamamos lucro. Lucro es un concepto un poquito sucio. ¿No es cierto? Si nos remontamos a la Edad Media, ¿no es cierto? Santo Tomás de Aquino despotricaba contra el lucro. El lucro se lo ha visto como una rentabilidad mala vida. Entonces, hemos pasado de querer llegar a una rentabilidad, que es un indicador de éxito de una empresa, a llamarle ahora lucro. Como si cualquier actividad con fines de lucro, la llamamos todavía en Chile, profit making en Estados Unidos, for profit institutions and not for profit. Aquí le llamamos instituciones con fines de lucro y otras sin fines de lucro. Bueno, esto nos indica, ¿no es cierto?, la forma de pensar que tenemos sobre la empresa privada y la rentabilidad. Además, se ha generado en nuestro país y en muchos otros, una actitud que yo le pondría dos rótulos, rótulos o la identificaría por dos frasecitas. La primera es, si otros lo hacen, ¿por qué no yo? No importa que esté bien, que esté mal, que sea ético, que no lo sea, otros lo hacen, entonces, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Otra frasecita, siempre se ha hecho así. Siempre se ha hecho así. No importa que sea ético o no ético, que sea correcto o incorrecto. Y les puedo dar ejemplos grandes y ejemplos chicos. Ejemplos grandes, ¿no es cierto?, políticos que reciben pagos de empresas por trabajos que no han hecho y empresarios que dan pagos a políticos por trabajos que no han hecho. Entonces, claro, siempre se ha hecho así. Siempre se ha financiado la política así. Pero ¿es correcto hacerlo o es incorrecto? ¿Se está comprando a un político o se le está dando dadivosamente de recursos para que pueda hacer una campaña? Entonces, ese es un ejemplo grande que está en la prensa. Hay otros ejemplos que son más chicos y también están en la prensa. La gente que se sube al Transantiago sin pagar. Si otro lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Claro, lo que sucede es que al final pagamos todos. Si la gente no paga su pasaje, el fisco tiene que subsidiar, esa es parte del contrato. Si no llegan a la rentabilidad supuesta que deben tener, el fisco se coloca con la plata que no pagaron los individuos que usan el servicio. Entonces, estos son ejemplos pequeños de resquebrajamiento del capital social. Y ese es el mundo en el cual ustedes están ingresando en este momento. El mundo laboral, el mundo social, la sociedad, la economía. Creo que hemos intentado formarlos para hacer una contribución a que ese mundo sea algo mejor que lo que yo les he indicado son sus características en este momento. Creo que el país necesita otros modelos de crecimiento, necesita salir de los recursos naturales, de un recurso en particular, y que mi querido amigo Oscar Landerreche me perdone, pero creo que tenemos que diversificarnos a producir no solo cobre, sino que quizás algunas cositas más que eso. El cobre en un momento dado llegó a representar, corríjame, profesor, si estoy equivocado, el 25% del producto bruto y el 66% de las exportaciones. Ahora es un poquito menos porque los precios no son tan buenos como solían ser. Pero, de todos modos, todavía estamos muy concentrados en eso. Y ahora la empresa tiene mucho que ver con ese tema. La empresa creativa, la innovación, los nuevos productos, la diversificación, ninguna de esas cosas ocurren porque se le ocurrió al Estado que tenían que hacerla. El Estado puede intencionar esas cosas con políticas públicas, pero son las empresas las que deben hacer la pega. Ahora, cuando digo yo diversificarse, innovar, esa diversificación, esa búsqueda de nuevas formas, de nuevas formas de hacer las cosas, de innovación, no ocurre solo cuando alguien como Steve Jobs produce el iPhone o el Mac. ¿No es cierto? Eso puede ocurrir y debe ocurrir a nivel micro, en la tarea de todos los días, en cada empresa, haciendo las cosas un poco mejor, administrando mejor los recursos. En cualquier lugar que ustedes se encuentren, pueden contribuir a ese nuevo modelo de crecimiento. Más atención a la calidad, más atención a la innovación, más atención a la cosa nueva, más atención a la creación. Y en esa comunidad, en una comunidad que diversifica su producción, que diversifica su aparato productivo, que diversifica lo que hacen las empresas, que descubren nuevos negocios, nuevas formas de hacer las cosas viejas, ahí se va a dar, yo creo, espontáneamente, una mejor distribución de la riqueza. Ahora, no digo yo que no hay que tener políticas para eso, tenemos políticas para eso, este gobierno y todos los gobiernos en los últimos años han tenido políticas para eso. Queda mucho por hacer y ciertamente que hay que transitar por ese camino. Pero, este proceso de descubrir cosas nuevas, de hacer las cosas mejores, como les digo, es una parte importante de también distribuir mejor la riqueza. Por último, me quiero referir al tema de transitar del lucro de vuelta hacia la rentabilidad. En una sociedad que tiene un alto nivel de capital social, la rentabilidad es simplemente el signo de éxito, no es más que eso, no es un lucro mal habido. Entonces, si recuperamos el capital social, si recuperamos el hecho de que, no es cierto, no me voy a subir al Transantiago sin pagar porque, o sea, no es que uno lo piense mucho, sino que está tan incorporado en mi forma de ser que no se me ocurriría hacerlo. No sé si me explico. Tenía una alumna yo este semestre, todavía no ha terminado el semestre, estábamos discutiendo este tema del capital social, una alumna holandesa. Alguna holandesa me dice, a mí no se me ocurriría subirme a un bus en mi país o en este país o en ninguno sin pagar el pasaje. Bueno, yo le dije, ese es un ejemplo de capital social, lo que tú me estás diciendo ahora. Entonces, en ese ambiente en que tenemos este capital social que está aquí atrás en el disco duro, aquí, no sé dónde, no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, si eso es lo que tenemos ahí y lo construimos así, ¿no es cierto? La rentabilidad es un signo de éxito. Ahora, ¿cómo llevarlo ahí a esa parte del disco duro donde no estamos conscientes? Bueno, eso hay que empezar por aquellas acciones en que sí somos conscientes, o sea, cambiar nuestro patrón de comportamiento. Y no solo, yo creo que este es más que un patrón de comportamiento, yo creo que el cambio que se requiere es casi espiritual, no voy a poner espiritual de frentón, creo que es espiritual, creo que es pensar en que yo vivo en sociedad, que yo vivo con todos los ciudadanos de mi país y en realidad que estoy viviendo en el mundo, porque lo que yo hago acá tiene efecto sobre todo el mundo, estamos muy conscientes del calentamiento global, qué mejor ejemplo de vivir en la sociedad mundial, en el mundo, no en Chile, ¿no es cierto? Bueno, entonces, si nosotros tuviéramos esa visión, primero intencionalmente y luego subliminalmente, creo que transitaríamos hacia ese, hacia ese forma que yo le llamo la rentabilidad como una señal de éxito. Ahora, hay que pasar de la rentabilidad privada exclusivamente a la rentabilidad social, también enseñamos eso, el profesor Reinaldo Zapag que dio, entregó varios diplomas esta noche, es un experto en ese tema, ¿no es cierto? Cómo incorporar elementos de rentabilidad social en una evaluación de proyectos, ha sido un gran contribuyente a esa disciplina por muchos, muchos años, desde que yo era alumno en esta facultad y él también, eso hace mucho tiempo. Entonces, rentabilidad social del círculo que la empresa no vive en un mundo aparte del resto, donde lo único que importa es la rentabilidad privada, importa también, importan no solo los empresarios, importan los trabajadores de esa empresa, importan los consumidores, importan los proveedores, importa la sociedad en la cual está inserta, importa el medio ambiente, importa el medio ambiente mundial, ¿no es cierto? Entonces, este es el tipo de empresas que yo creo que nosotros hemos estado trabajando para que ustedes apoyen y para que ustedes logren hacer crecer en este mundo. Bueno, no lo voy a latear más, ahora quiero que hagan una cosa muy importante, yo creo, y que es felicitar a sus padres, que se paren, se den vuelta y le den un gran aplauso a sus padres quienes los han acompañado durante todo este periodo de sus vidas. Aplausos. 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 Bueno, solo me queda felicitarlos nuevamente, desearles una gran carrera, que estoy seguro que la tendrán, con el esfuerzo que nos hablaba Eduardo en su esfuerzo diario, empezar todos los días de nuevo. Me encantó ese discurso que dio, yo también me emocioné mucho. Creo que, como se dice en inglés y no tengo una traducción en español, it's a hard act to follow. Buenas noches a todos y felicitaciones. Muchas gracias, decano, por sus palabras. Nuestra facultad se enorgullece de entregar al país esta nueva generación de profesionales. Que este orgullo y la alegría de todos se haga eco en el himno de nuestra universidad con el que finalizaremos esta ceremonia. Les invito a ponerse de pie. Y les comento además que la letra de nuestro himno aparecerá en pantalla para que puedan acompañar al coro en su interpretación. Muchas gracias. Regresado, maestro, estudiante, y me entera la universidad, bajo el blanco de alguien estandarte que levanta la ciencia y la paz. Regresado, maestro, estudiante, y me entera la universidad. Libresada, sociabile cremigo, estudiante, y me entera la nación. Le doy grupo de gente, de mi義 mover a un healthiero. Juventud como un río sonoro, agua fresca en la eternidad He usado maestro estudiante, libre entero a la universidad Ajo blanco y a piel es tan tarde, que levanta la silencia en atrás He usado maestro estudiante, libre entero a la universidad Damos las gracias a las autoridades que han presidido esta ceremonia También a nuestras académicas y académicos Por cierto que a las egresadas y egresados, a sus familiares y acompañantes Y están ahora invitados a disfrutar de un cóctel que será ofrecido en el sector del patio Tecnoaulas Les solicito que utilicen la puerta a mi izquierda para acceder hasta ese sector Muchas gracias, nuevamente felicitaciones y que tengan muy buenas noches Gracias 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 Gracias